Si tienes dolor de cuello justo aquí, donde se une la cabeza con el cuello, este vídeo es para ti. Una zona muy delicada que cuenta con numerosos músculos que estabilizan a la cabeza y rotan la primera vértebra cervical, pieza fundamental para la movilidad de nuestro cuello y nuestra cabeza. Estos pequeños músculos pueden generar no solo dolor local a nivel de la base del cuello, sino que también pueden generar dolor a nivel de la cabeza. Estos pequeños músculos no están solos, también están recubiertos de otros músculos mucho más superficiales que forman las capas más poderosas de la musculatura de nuestro cuello. Muy bien, he preparado una pequeña rutita de 20 minutos que te ayudará a movilizar, a fortalecer y aliviar el dolor en ese punto exacto durante únicamente 20 minutos. ¿Te animas a hacerla conmigo? Para llevarla a cabo solo vas a necesitar una toalla, un elástico, un tapiz y una pequeña pelotita. Muy bien, nos tumbamos boca arriba sobre el tapiz para encontrarnos cómodos, tumbados boca arriba, rodillas flexionadas, cabeza apoyada. Desde aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio de doble mentón, en el que únicamente vamos a trabajar los flexores profundos de nuestro cuello. El ejercicio es muy sencillo, como verás al tumbarte tienes un espacio entre el cuello, entre la nuca y el suelo que conforma la lordosis cervical. Lo que tenemos que hacer es aplastar ese espacio, reducirlo, aplastar la mano que tengo colocada en ese punto exacto. Así que para ello lo que vamos a hacer es llevar el mentón hacia abajo, muy fuerte, muy fuerte, como ves, aplanando este espacio, reduciéndolo y desde ahí mantener 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos, el espacio recupera su berumen inicial y a continuación vuelvo a apretar 1, 2, 3, 4 y 5, sin que la nuca se despegue del suelo en ningún momento. Hay dos puntos esenciales a tener en cuenta al realizar el ejercicio, dos puntos que te harán saber si lo estás haciendo correctamente. El primero de ellos es que cuando hagas el movimiento, el mentón al ir hacia atrás va a crear una cierta papada, un doble mentón, que vamos a ver muy rápidamente en esta zona del cuello. El segundo punto importante es que cuando lo hagas notarás que tu voz se agrava, ya que aquí tenemos las cuerdas vocales y al aplastarlas el sonido será mucho más grave. Así que dos puntos esenciales, la aparición de la pápaga y la voz más grave. Son dos puntos que te ayudarán a saber si el ejercicio está siendo realizado correctamente. Vamos a hacer 10 repeticiones, 8 más porque ya hemos hecho 2, aplastamos fuertemente, no notas ahí que mi voz tiene un tono diferente, 2, 3, 4, 5 y relajo. Y la mirada siempre al frente, hacia el techo, vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5, relajo, una más para la quinta, 1, 2, 3, 4 y 5, relajo. Perfecto, vamos a hacer 10 pero quiero añadir la toalla para hacer los 5 siguientes. Esta toalla te ayudará a tener una mejor referencia y a complicar el ejercicio un poquito ya que añadimos una pequeña resistencia. Enrollala de la siguiente manera y colócala justo en ese hueco, voy a colocarla así para que lo veáis mejor. Desde aquí al tener esa toalla ahí va a crear un feedback, una sensación en nuestro cuello y una mayor facilidad al realizar el movimiento. Y al mismo tiempo una pequeña resistencia ya que donde antes había aire, había vacío, ahora hay una toalla. Aplastamos fuerte, intentamos aplastar esa toalla, llevar el mentón, cuerdas vocales se agravan, 1, 2, 3, 4 y 5, relajo, vuelvo a la posición inicial y vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, seguimos, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 2 para llegar a 10, aplasto, 1, 2, 3, 4 y 5. Última repetición, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, este es el nivel más básico de fortalecimiento de los flexiones profundos del cuello. Un ejercicio muy sencillo que seguramente todos podréis hacer. A continuación vamos a complicar un poquito las cosas. Vamos a combinar ese movimiento de la musculatura intrínseca del cuello con una elevación de cabeza, lo que va a hacer el ejercicio mucho más duro. Para empezar tenemos que hacer el mismo movimiento, que espero que ya hayáis aprendido, de doble mentón y a continuación elevar la cabeza, nada, apenas un centímetro del suelo y mantener, 1, 2, 3, 4 y 5. Apoyo y relajo, un ejercicio muy intenso aunque no lo parezca en pantalla. Vamos de nuevo, doble mentón y elevo, 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho hay un test en el que al elevar la cabeza de esta manera, si no eres capaz de mantenerte 60 segundos es porque tienes un cuello muy, muy débil. Y de nuevo sabemos que esa debilidad de cuello elevó 2, 3, 4 y 5. Esa debilidad de cuello es precursora del dolor de cuello. Cuanto más fuerte tengas una región, más será capaz de absorber esfuerzos, de absorber estrés mecánico y por lo tanto se desarrollará dolor con menor frecuencia. Es bastante sencillo, mentón, elevo, 2, 3, 4 y 5. No sé si llevamos 4 o 5, pero vamos a hacer 5 más hasta llegar a 10. Doble mentón, 1, 2, 3, 4 y 5. Apoyo, ataco, 1, 2, 3, 4 y 5. Intentamos siempre mantener esa mirada en el techo, ese mentón sacando papada, voz más grave. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo, nos quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Última repetición. Relajo el cuello y ataco, mentón. Y elevo apenas un centímetro del suelo. Perfecto, intenso ejercicio a nivel del cuello que espero no te haya causado demasiadas molestias. Vamos a cambiar de ángulo, vamos a dar un pasito más en la dificultad del ejercicio y atacar el movimiento desde una posición de cuadrupedia. Para ello nos colocamos en cuadrupedia, ya sabéis, apoyo de las manos por debajo de los hombros, apoyo de las rodillas por debajo de las caderas. Si te duelen mucho las muñecas puedes apoyar los puños, si te duelen mucho las rodillas puedes colocar una almohada por debajo. Desde aquí es básicamente el mismo movimiento, salvo que ahora al no tener ese suelo, esa superficie en la que apoyarnos, el ejercicio será bastante más complicado. Lo que vamos a hacer en primera instancia es llevar el mentón hacia abajo para exagerar ese movimiento. Voy a ponerme un poquito más para acá. Voy a ponerme derecho del otro lado para que se vea mejor. Aquí estamos. En lugar, lo que vamos a hacer es llevar ese mentón hacia abajo para exagerar el movimiento y a continuación llevarlo hacia arriba. Como ves, mi cabeza hace lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Se dirige hacia detrás, aplanando mi zona cervical alta. Y mantengo 1, 2, 3, 4 y 5. Como ves, mi voz también se vuelve más grave. Y como siempre, mantengo mi mirada hacia el frente. Nunca hago una extensión cervical. Eso no nos interesa en estos momentos. Vamos a hacer 10 repeticiones. Cabeza abajo, cabeza arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Y el movimiento de cabeza es una traslación. Hacia adelante y hacia detrás. Es un movimiento que parece sencillo desde casa, pero que te aseguro que no lo es tanto. Vamos a hacer 2 más. Arriba. Una excelente manera de trabajar la musculatura de tu cuello sin hacer demasiado movimiento, sin que se estrese demasiado la zona y, sobre todo, desde casa y sin ningún tipo de material. Vamos a pasar a un nivel superior, para todos aquellos que tengáis un elástico, para los que no lo tengáis, también se puede hacer, pero personalmente encuentro el ejercicio mucho menos efectivo. Cogemos el elástico y lo colocamos alrededor de la cabeza. De tal manera que la parte del elástico quede por la nuca y ambos lados nos queden los extremos. Tenemos que empezar de tal manera que nuestros codos, voy a ponerme de lado, estén a 90 grados de flexión y los hombros también a 90 grados de flexión desde esta posición. Y, básicamente, lo que tenemos que hacer es mantener la cabeza en el sitio, sin moverla. Lo que vamos a hacer es tirar hacia delante del elástico con las manos. Esto va a generar una fuerza hacia delante, que va a tirar mi cabeza hacia delante. Sin embargo, mi musculatura va a evitarlo. Voy a mantener esa cabeza arguida y vamos a trabajar de forma isométrica, es decir, sin movimiento, la musculatura posterior de la cabeza. Tiro hacia delante y mantengo. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajo, elimino la tensión y vuelvo de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuanto más tire el elástico y cuanto más fuerte sea la banda elástica, mayor tensión va a imprimirse a nivel de la nuca y mayor será el trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 3. De nuevo, si ves que este ejercicio es muy duro, lo que puedes hacer es tirar un poquito menos, utilizar una cinta elástica menos dura para que el ejercicio sea más fácil. 3, 4 y 5. Si te duele mucho al hacer 5 repeticiones, descansas un poquito para que los hombros también se reposen y volvemos de nuevo. Tiramos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta completar 10. Llevamos 6, pero voy a explicarte las 4 últimas con toalla. Por si acaso no tienes un elástico. Colocar la toalla justo por detrás de la cabeza y es similar. Tiras hacia delante, pero como comprenderás, las sensaciones no son las mismas. Vas a tirar un poquito hacia delante, el cuello va a resistir. 2, 3, 4 y 5. Y relajas. Pero no es lo mismo, porque no tenemos esa sensación elástica, esa resistencia progresiva. 8, nos quedan 2. Tiro hacia delante. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Última repetición. Recuerda que mis manos tiran hacia delante y mi cabeza resiste en el sitio. Como decía, este elástico es mucho mejor porque las sensaciones en general del ejercicio van a ser mucho más agradables y vas a tener una resistencia más progresiva que si lo haces únicamente con la toalla. Seguimos. Vamos a trabajar uno de los laterales de la cabeza. Colocamos la cinta elástica tal y como hicimos antes, pero en esta ocasión vamos a dejar que caiga a un lado y es prácticamente lo mismo. Yo tiro con mi brazo, lo estiro y cuanto más lo estire, mayor tensión voy a tener en la musculatura de mi cuello. Obviamente el ejercicio es intentar que la cabeza no se venza, sino que aguante en el sitio mientras mantenemos esa presión. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Vamos de nuevo. 2, 3, 4, 5. Relaja. Relaja. Llevamos 3. Hasta 10. 4. 5, 6, cuanto más fuerte sea el elástico, 7 y cuanto más tire, mayor será la resistencia y más difícil será el ejercicio. 9, última repetición, tiramos, mantenemos y 10. Tremendo trabajo a nivel de la musculatura del cuello. Repetimos otras 10 en el lado contrario. Vuelvo a doblar ligeramente mi elástico, lo coloco por encima de mi oreja y cojo en esta ocasión la banda con mi mano izquierda. Se queda aproximadamente la misma longitud del elástico en ambos lados. Desde aquí, mismo procedimiento. Me coloco erguido, cojo este elástico. De nuevo también, cuanto más cerrado está respecto a la cabeza, mayor será la resistencia también del elástico y del movimiento. Tiro y mantengo. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajo. Cuidado. Los que no tenéis mucho pelo en la cabeza, ya que esa banda elástica puede salir disparada. 3, 4, 5. Llevamos 2. 3, 4, 5. 5, 6. Nos quedan 4. 7. 8. 9. Última repetición. Y 10. Muy bien, es probable que los brazos se te hayan casado también de realizar el ejercicio. Bueno, mucho mejor, así habrás trabajado tanto el cuello como los brazos. Dos maneras de fortalecer el cuello de forma sencilla y sin asia la resistencia. Tanto tumbados con ese doble mentón, en cuadrupedia, como sentados con un elástico para complicar ligeramente el trabajo y hacerlo diferente. Después de haber trabajado todos estos músculos, toda esta musculatura profunda, vamos a pasar a una serie de movilizaciones con toalla que a mí personalmente me encantan. Vamos a empezar con la movilización en rotación. Para ello colocamos la toalla por detrás del cuello. Y lo que voy a hacer es coger el lado derecho con mi mano izquierda y por encima el lado izquierdo con mi mano derecha. Como veis, una mano por delante de la otra. Desde aquí mi toalla sube por encima de la oreja, lo verás aquí. Y lo que vamos a hacer es tirar con la toalla hacia allá, hacia mi lado derecho. Y con la toalla de abajo voy a tirar hacia adentro y hacia afuera. De tal manera que vamos a imprimir una agradable rotación a nivel del cuello. Uff, muy muy agradable. Que nos va a estirar todos los tejidos a nivel muscular y articular. Recuerda, esa toalla por encima de la oreja. Roto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Relajo. Vuelvo de nuevo. Relajo. Forzando al final del recorrido. Que notéis un buen estiramiento a nivel de vuestras articulaciones del cuello. Vamos a hacer seis repeticiones de un lado. Ya llevamos tres. Cuatro. Rotamos. Cinco. Última repetición. Y seis. Perfecto. Dejo la toalla de ambos lados y a continuación hacemos lo contrario. Cojo mi lado izquierdo con mi mano derecha. Y la mano izquierda se coloca en esta ocasión por delante para cogerla de la siguiente manera. Como veis, solamente la toma es la misma, salvo que una mano está por delante de la otra. Y esa mano que está por delante es la que determina el giro. Mi lado izquierdo, mi lado derecho, perdón, con mi mano izquierda, sube por encima hasta colocarse por encima de la oreja, la mano contraria se queda a nivel del cuello. Esta mano tira hacia abajo y hacia adentro, la mano de arriba tira en rotación hacia afuera. Y desde aquí imprimimos esa rotación. Tiro, tiro y mantengo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uf, extremadamente agradable. Yo lo siento hasta a nivel de la zona dorsal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer seis repeticiones. Tiro para abajo, hacia afuera. Tres, cuatro, cinco. Relajo. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya llevamos cuatro, nos quedan dos. Cinco. Y seis. Perfecto. Una agradable rotación cervical que te ayudará sin duda a aliviar los síntomas. No abandonamos nuestra toalla. Vamos a seguir con una extensión cervical baja, utilizando de nuevo esta toalla. Una técnica interesantísima. Si tenéis algún tipo de rectificación cervical o si trabajáis mucho tiempo delante del ordenador. Ya es que la zona cervical baja suele sufrir con mucha frecuencia rectificándose, perdiendo esa lordosis anteriores, lo que ocasiona una cierta tensión muscular que puede ser causa de dolor. Vamos a colocar esa toalla por encima de los hombros. De la misma manera con los dos extremos a ambos lados del cuerpo. Desde aquí cojo los extremos, cada uno con una mano. Y lo que voy a hacer es empujar, en este caso, en diagonal, hacia abajo. Mi cuerpo, obviamente, no va a venir con la toalla. Lo que vamos a hacer es realizar una extensión cervical y mirar hacia el techo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mis manos tiran hacia abajo. Mi cuello se extiende hacia atrás para mejorar la extensión cervical de ese segmento bajo, que es tan probable que desarrolle una rectificación si trabajamos delante de un ordenador. Vamos a hacer cinco repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Empujo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y a continuación, en lugar de hacer cinco más, vamos a meter una pequeña variante. Si te ha gustado mucho este ejercicio, puedes probarla. Una variante que trabaja de forma más específica esa extensión a nivel bajo, más centrándonos en los últimos niveles vertebrales. Para ello, mira lo que hago. Estoy doblando ligeramente el borde, dos pequeños dobleces, no más, y voy a colocarlos por detrás de mi cuello como si fuera una capa. Prácticamente como hemos hecho en el ejercicio anterior. Primero, cojo cada uno de los extremos de la toalla. Ubico bien esa toalla en la zona cervical baja, muevo un poquito los brazos para acomodarla mejor, y desde aquí es básicamente lo mismo, pero como verás ahora en movimiento está más aislado la zona cervical baja, más, como te diría, más preciso sobre todo, y nos va a ayudar a movilizar mejor esa zona. Solo te lo recomiendo si el ejercicio anterior te ha gustado y te produce buenas sensaciones. Es realmente lo mismo. Empuja hacia abajo, extensión cervical, 1, 2, 3, 4 y 5. Extremadamente agradable. Vamos a hacer 5 más. Tiro, 1, 2, 3, 4 y 5. Relajo. Tiro de nuevo. 3. 4. Última repetición. Empujo. Y 5. Uff, perfecto. Enormes sensaciones. Ahora encuentro mi cuello mucho más relajado después de un duro día en el ordenador. Perfecto. Vamos a trabajar ahora una serie de estiramientos muy suaves a nivel del trapecio y del angular de la escápula, y vamos a terminar con un pequeño masaje con esta pelotita tan bonita que tengo por aquí. Estiramiento del trapecio izquierdo. Coloco mi brazo izquierdo por detrás y intento tirar hacia abajo el buñón como si quisiera meterlo en el bolsillo de atrás de mi pantalón. La mano contraria se coloca justo por encima de la cabeza y empuja ligeramente hacia abajo para acercar mi oreja derecha hacia el hombro derecho. Deberías notar tirantez en todo el lateral del cuello. Y desde aquí mantenemos 45 segundos. Ya llevamos 10. Recuerda ese muñón hacia abajo intentando elongar al máximo la oreja izquierda del hombro mientras la contraria, la oreja derecha, se acerca hacia el hombro derecho. 20. 30. 40. Y 45. Relajo mi cabeza. Recupero mi brazo y hago lo mismo en el lado contrario. Brazo derecho por detrás. Desciendo mi muñón. Mi oreja izquierda va hacia el hombro izquierdo. Mi mano le ayuda ligeramente a acercarse. Este hombro baja hacia abajo. Esta mano empuja la cabeza para acercar. Oreja izquierda a hombro izquierdo. Ya llevamos 10. 20. 30. 30. 40. 45. Y 45. A continuación, giro mi cabeza. Voy a mirar mi pecho izquierdo. Llevo el mentón hacia el pecho y desde aquí, con el mismo lado, empuja hacia abajo. Mi brazo derecho puede apoyarse sin problemas. Ahora, notaré la tirantez más a nivel posterolateral del cuello para estirar el angular de la escápula. Vamos a mantenerla durante unos segundos más. Dejadme un segundito. Ya llevamos 10. Subo aquí un poquito, que se me corta la cabeza. 20. 20. 30. 40. Y 45. Volvemos a posición inicial y vamos a hacerlo del lado contrario, aunque antes se me ha olvidado. Llevamos la mirada hacia el pecho derecho. Mentón se introduce dentro del cuello. Mano del mismo lado. Empuja ligeramente hacia abajo para mantener 40 segundos. Tirantez en el borde lateral externo del cuello. 20. Llevamos 10. 20. 30. 40. Y 45. Volvemos suavemente a la posición inicial y vamos a realizar, como ya os he dicho, un último y pequeño masaje a nivel del cuello gracias a esta maravillosa pelotita blanda que tenemos aquí. Un pequeño consejo con las pelotas. Cuanto más duras sean, mayor será el efecto que tendrán sobre la musculatura. Si es la primera vez que haces esto y tienes el cuello bastante sensible, utiliza una pelotita blanda como esta de goma espuma. Si ya tienes mucha experiencia y te gusta esto de la presión, puedes utilizar una pelota de tenis ya que será mucho más dura y podrá introducirse más a nivel del cuello. El tema es que debemos introducir, colocar esa pelota, no sé si se va a ver, justo a nivel de la nuca. En el lugar exacto en el que se juntan el cráneo y el cuello. Para mí es bastante fácil porque no tengo nada de pelo, pero puede costarte un poquito encontrar el lugar. De hecho, si palpas el cráneo, verás que tienes una zona dura y justo cuando empiezas a notar que es blando es porque pasamos a esa zona que te comenté antes con esos músculos rotadores y cervicales altos. Es ahí donde debemos colocar la pelotita en uno de los dos lados, en el lado en el que tengas más dolor, tumbarte boca arriba y dejar que tu cuello se relaje sobre la pelota dejando que esa presión se introduzca dentro del cuello poco a poco para relajar la musculatura. Sinceramente es algo bastante agradable. Si tenéis dos pelotitas, colocáis una de cada lado. Es mejor dos que una, la verdad, pero yo no he encontrado mi segunda pelota. Así que hacedlo con lo que podáis, pero está bien poner dos porque el apoyo de la cabeza es más uniforme. Y respira. Desde esta posición tienes que concentrarte en tu respiración, ya que esa respiración juega un papel muy importante dentro del tono muscular, dentro de la contracción muscular en reposo que tenemos. Respira e intenta con cada respiración soltar más y más esos músculos y que esa pelota penetre más y más en tus músculos, en tu cuello. A fin de cuentas lo que buscamos es una técnica de inhibición profunda en la que esa presión va a inhibir, va a relajar la musculatura cervical profunda y a producir un alivio de los síntomas. De nuevo es mejor dos pelotas que una. Cuidado con la dimensión porque si son muy gordas van a achacar una con la otra. Y si solo tienes una, bueno, pues puedes colocártela, utilizar tu mano para que la pelota no se vaya y para apoyar ligeramente esa cabeza. Y desde ahí dejar que esa pelota se hunda sobre tus músculos para llegar lo más profundo posible. ¿Cuánto podemos hacer esto? A mí me gusta hacer unos cinco minutos. Dos, si te encuentras bien, dejar esa cabeza, tomarte tu tiempo, relajarte y dejar que la gravedad actúe y que la pelota vaya entrando poco a poco a nivel muscular. Una buena técnica para aliviar esas molestias y que puede también ser muy complementario ya que hemos trabajado intensamente esos músculos profundos del cuello. Muy bien, hemos llegado al final de esta rutina, media hora, al final me he pasado diez minutos más de lo prometido. Pero esto no es todo. Ahora voy a explicarte cómo es la dosificación de los ejercicios y algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Volvemos a la pantalla. Aquí estoy con vosotros. Perfecto. Hemos visto esta musculatura profunda del cuello, tan importante, esos músculos rotadores, esa musculatura más superficial. Por aquí incluso falta un músculo que es el trapecio, que es el más grueso y potente de todos. Y bueno, deciros sobre la dosificación, que es una de las partes más importantes, porque si hacemos mucho, obviamente, vamos a tener molestias. Y si no hacemos nada, obviamente no vamos a conseguir ningún tipo de progreso, pues hay una serie de pautas que tenemos que seguir para que trabajemos justo con la dosificación adaptada a vuestras posibilidades. No todos tenemos 30, 40, 50, 10 años y cada uno tiene que hacer una cantidad de ejercicio diferente. Es importante que repetáis los ejercicios de tres a cuatro veces por semana y estoy seguro que empezaréis a notar progresos a cabo de dos, tres semanas fácilmente. Podéis completar una única serie de ejercicios de 10 a 12 repeticiones, excepto los de la toalla, que he explicado que son un poquito más intensos y debemos aplicar cinco o seis veces. O añadir más series de esos ejercicios para obtener un ejercicio mayor. Yo personalmente os invito a realizar los dos tipos de ejercicios, en el suelo, como ya os dije, y con el elástico y quedaros con aquellos que mejor sensación os produzcan. Tenemos que dejar siempre un día de descanso entre cada sesión y fiarnos de nuestras molestias a la hora de elegir los ejercicios. Es normal sentir una cierta molestia, un cierto dolor al hacer este tipo de movimientos, pero bueno, ¿cuánto es mucho dolor? ¿En qué momento debemos pararnos? ¿En qué momento este dolor debería ser importante? ¿En qué momento debemos interpretar ese dolor como importante? Ya que podemos notar una cierta molestia, pero también podemos notar un dolor intenso que pueda estar causándonos más un perjuicio, un problema, que un beneficio. A mí me gusta utilizar esta escala de 0 al 10, numérica del dolor, donde de 0 al 4 encontramos unos niveles de dolor aceptables. Siempre que tengamos molestias en estos paréntesis, en este pequeño recorrido, no va a haber ningún problema. Y sin embargo, si tenemos un dolor más excesivo al hacer un ejercicio estilo 5, 6, 7, 8, 9, estaremos en una zona de peligro y es probable que el ejercicio te esté provocando más mal que bien. Así que una cierta molestia es tolerable, pero a partir del 4 mejor reducimos intensidad, con menos repeticiones, menos series o directamente eliminando el ejercicio. A fin de cuentas, la única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis. Es por eso que tenemos que encontrar el punto exacto, la dosis exacta, adaptar nuestra anatomía a nuestro cuerpo para producir esos cambios que queremos, esos músculos más fuertes, sin producir un dolor adicional. Muy bien amigos, hemos llegado al final del directo, os agradezco de todo corazón que hayáis llegado hasta aquí. Espero que alguno de vosotros me haya podido acompañar en casa haciendo alguno de estos ejercicios y si no, que podáis acompañarme en otro momento y que los hagamos juntos. Recordad que me ayudáis muchísimo si podéis compartir estos ejercicios con las personas que lo necesiten y que si queréis añadirme un poquito más, dar un pasito más hacia adelante, podéis contribuir con el canal mediante las membresías a través del primer enlace en la descripción del vídeo. Una pequeña cantidad que puede significar poco para vuestros bolsillos, pero mucho para mi proyecto. A fin de cuentas, me estáis ayudando a llevar la fisioterapia al alcance de todos, sin importar las barreras geográficas ni económicas. Vamos a dar paso a las preguntas. Os invito a escribirme algunos comentarios, vamos a estar 10 minutitos aquí respondiendo a las preguntas que más surjan. Así que os invito a dejarme en comentarios. Un saludito Ana, otro para ti Isabel, otro para ti María Teresa Cano. Protecciones cervicales, Juliana, no sé exactamente a qué te refieres con esto, no conozco este concepto de protecciones cervicales, así que no puedo darte mucha ayuda. María Vázquez, en general se habla mucho de trapecio, pero toda esta musculatura interna, que hablamos de toda esta musculatura profunda, es la que realmente estabiliza el cuello. Yo empezaría por un fortalecimiento dirigido a esta estabilización, que es realmente la base de la pirámide, y luego poco a poco, según esté más fuerte del cuello, introducir ejercicios de músculos más superficiales. Porque cuanto más profundos sean, más tienen una función estabilizada ahora, y cuanto más superficiales sean, mayor función tendrán sobre la fuerza. Así que te invito más bien a hacer estos ejercicios que hemos visto hoy en el vídeo, y una vez que los hagas, pues ir a otros vídeos, que voy a enseñarte ahora mismo, donde vas a encontrar ejercicios más complejos, más destinados a la fuerza y al trapecio. Déjame echar un ojito a ver si tengo algún vídeo especial para los trapecios. Os recuerdo que esta herramienta es una herramienta en mi página web, que podéis encontrar gratuitamente en el segundo enlace en la descripción del vídeo, y os da acceso a todos los vídeos que he subido en mi canal, de verdad, un gran recopilatorio. Vamos a ver, dolor de trapecio, déjame echar un ojo aquí. Aquí tenemos ejercicios, sobre todo este, este te va a ayudar muchísimo, porque son ejercicios de fuerza para fortalecer ese trapecio, muy, muy útiles. Pero, en primer lugar, como ya te he dicho, es mejor trabajar esa estabilidad a nivel del cuello profundo antes que pasar a ejercicios de fuerza más importantes, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a ver... Un saludo para ti, María, gracias por tu comentario. Vamos a ver... Hoy voy a ocuparme, sobre todo, de zona cervical, esta consulta también, pero sé que muchos estáis preguntando sobre otro tipo de temas, y bueno, para no salirnos mucho, tengo que dedicarme únicamente a esa región, ¿vale? Me pregunta Vivian que tiene brusismo terrible, exceso de nervios y despierto con mucho dolor. ¿Qué ejercicios me recomienda, por lo menos para dormir bien, ya que tengo que tomar tranquilizante y me ayudan? Bueno, el estrés, el estado anímico, el trasfondo psicológico es lo que más impacta dentro del brusismo y de tus músculos más heteros, ¿vale? Es el punto fundamental. El ejercicio puede ayudarte en un pequeño porcentaje, pero es a nivel psicológico que eso realmente toma un punto importante. Además, la calidad de sueño es también importantísima. Menor calidad de sueño, más dolor, más dolor, menor calidad de sueño. Es un círculo vicioso, un pescado que se muerde de la cola del que es difícil salir realmente. Yo te recomiendo acudir a algún profesional más en el ámbito de la psicología que pueda ayudarte en este tema, ya que dentro de la fisioterapia podemos ayudar, pero considero que no tenemos un impacto tan grande como dentro de la psicología. Tenemos aquí esta sección de mandíbula o ATM, que está muy bien, tienes una serie de masajes, de ejercicios muy útiles, pero no estoy del todo seguro de que vayan a aliviarte mucho o que vayan a tener un impacto verdadero en el dolor, ¿vale? Echales un ojo, son vídeos muy interesantes, te pueden servir, pero intenta dar un abordaje más psicológico y más de calidad de sueño, porque es lo que realmente te va a ayudar en el dolor de la articulación ATM. Vamos por aquí. Gracias Meli, hay muchos canales, cada uno expone la información de su manera, a su forma de ser. Yo, bueno, intento dar mucha información todos los días y llegar al máximo de personas posibles para desmentir muchas cosas que se saben y para que cada uno pueda elaborar su propia rehabilitación en casa. Recordemos que siempre el ejercicio es una de las herramientas más importantes para lidiar el dolor, ya que solo su efecto a nivel sistémico mediante la secreción de dopamina en el cerebro pueda ayudar a calmar el dolor y a mejorar el bienestar. Una buena pregunta que tenemos aquí de Candelaria, ¿es conveniente crujir el cuello? ¿Qué ocurre cuando crujimos ese cuello? Bueno, básicamente cuando hacemos una manipulación cervical, lo que pasa es que realizamos un movimiento repentino más allá del rango articular y esto cambia unas ciertas presiones dentro del líquido que hace que se muevan unos líquidos, ¿vale? Entonces se produce un fenómeno que llamamos decavitación, que es un cambio repentino de presión. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que se produce un sonido como un crack, ¿vale? Es muy similar a lo que ocurre cuando abrimos una botella de champán porque cambia la presión repentinamente. Un pop, un crack. Entonces hay un vídeo que lo explica muy bien. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre cuando cruje otro una de la espalda? ¿Es bueno o malo? Y básicamente dice que no hay ningún problema, ¿vale? No existe ninguna contraindicación en crujírtelo tú mismo ni que te lo cruja otra persona. De hecho, hay estudios. Un médico loco que estuvo crujiéndose la mano izquierda durante 50 años y al cabo de ese tiempo se comparó su mano izquierda con la derecha y se vio que no existía ningún tipo de diferencia morfológica entre ambos. No había ni más artrosis, ni más desgaste, ningún tipo de signo que pudiera hacernos pensar que esos crujidos habían desgastado más la mano. Lo que pasa cuando se producen esos crujidos es que se produce un efecto neurofisiológico de alivio momentáneo del dolor. Es como si anestesias la zona de repente, ¿vale? Entonces pueden ser técnicas muy buenas. Si tienes un dolor cervical muy importante que apenas te permite moverte y con el que no puedes ir a trabajar, por ejemplo, puede ayudarte a desbloquear esa zona y hacer este tipo de ejercicios para mejorar en el mediano plazo. Así que realmente crujirse no es una cosa mala, tenemos que entender lo que es, que no es algo que pueda desgastar tus articulaciones y que si tú crujes el cuello o aparece sonido articular no es algo malo siempre que no esté acompañado de un dolor intenso. ¿Vale? Importante que son. Pueden ser buenas manipulaciones y pueden servirte para aliviar el dolor y atacar otro tipo de terapias más efectivas en el medio plazo. ¿Vale, Candelaria? Espero que este comentario te haya sido de ayuda. ¿Cuánto me alegro, Angelo? Un buen comentario aquí. Testimonio. No le conozco de nada, Angelo. Siguiendo tus recomendaciones, me quité el dolor cervical. ¿Cuánto me alegro, amigo? Espero que sigas haciendo tus ejercicios porque lo más importante es darle continuidad. No sentirte mejor y decir, vale, aquí ya no hago más. Estoy mucho mejor. Hay que darle continuidad, elegir ejercicios que te funcionen y seguir con ellos al menos dos veces a la semana para mantener ese cuello saludable. Vamos a buscar una última preguntita por aquí. Esto, Gloria, ya lo hemos comentado, los rugidos no son malos siempre que no estén relacionados con un dolor, siempre que no aparezca dolor repentino al hacerlos. Vamos con el último. Este de Mirta. Mirta Núñez. Buen día. A mí se me duerme todo el brazo y un dolor intenso en el codo. Todo lo que es problema de adormecimiento de brazo, pérdida de sensibilidad del brazo o de fuerza tiene que ver, obviamente, con la zona cervical. Básicamente porque nuestra médula espinal, que es un cordón muy grueso que sale a nivel de la base del cráneo, va sacando los nervios. Es como un manojo de nervios y por cada nivel vertebral salen nuevos nervios. En la zona del cuello tenemos el plexo brachial, que son nervios muy importantes para mover las manos. Y en la zona lumbar tenemos el plexo lumbar, que son nervios que salen a los lados y que dan la movilidad y la sensibilidad de las piernas. Cuando existe ese problema de adormecimiento de brazos, pérdida de fuerza, es importantísimo revisar la columna cervical ya que puede ser el origen del problema. En estos casos, lo primero es un tratamiento conservador mediante ejercicio y reposo relativo y si no avanza la sintomatología se pueden optar por inyecciones de corticoides y, en último lugar, la cirugía. Los síntomas neurológicos son una bandera roja y hay que evaluar hasta qué punto esos síntomas te impiden llevar una vida normal. Hay gente que no es capaz de coger simplemente una botella de agua o una taza o un cubierto por esta pérdida de fuerza. Obviamente, esto es un impacto real y muy importante en sus vidas que tiene que ser resuelto de inmediato. Y en estos casos, la cirugía es la mejor opción. Cada situación es diferente y es particular, así que es mejor siempre tratar caso por caso para dar una terapia y una solución adecuada para cada uno de vosotros. Muy bien, vamos a acabar aquí. Amigos, ha sido una gran rutina. Hemos realizado un buen trabajo a nivel del cuello. Espero a todos que os haya gustado y que de nuevo podáis compartir la rutina con aquellos que lo necesiten. Estaré mañana de nuevo, martes a las 3 de la tarde, con vosotros para atacar una nueva emisión en directo. ¡Chao, amigos!